¡Suscríbete al canal! Ya sean documentales o largometrajes de ficción, pero que hayan sido producidas en el último año. A nivel de las películas no me ha parecido para nada, ni siquiera mediano. He visto un par que me han parecido interesantes, pero en general no. Hay de distintos temas y hay de diferentes generaciones. Vemos desde películas, desde El ciudadano vuelna dirigida por Felipe Casals, hasta óperas primas hechas por Isabel Muñoz. Entonces hay una variedad de historias y de generaciones que hacen interesante el debate. Hay algunos documentales que se me hicieron un poco pesados, sobre todo por el nivel de información de carga, pero bueno, yo ya tengo las dos favoritas que quiero nominar esas para que ganen.